Escaparates, información, multimedia, trabajo, pisos, parcelas, mercadillo, mascotas, coches, fontaneros, servicios a domicilio, ofertas de última hora, intercambios, tiempo libre, teleguía, vacaciones, correo, fax. La respuesta ya. Teletexto interactivo en Telecinco. A cualquier hora del día. Rápido. Eficaz. Cómodo. Muy fácil. Solo con el servicio teletexto en tu televisor. Muy pronto, un teletexto diferente en Telecinco. ¡Gracias!